volvemos con otro episodio más de las platia entrevistas y antes de presentar al invitado de hoy para no quitarle tiempo después y no faltarle el respeto si no quieren venir este unas menciones unas menciones a mi compa a la madre lo perdí aquí estaba pero me déjalo busco en caliente daniel jacobo si no me equivoco es tocayo de apellido el que nos ayuda nos hace el paro ahí con los pestañas del para el youtube a mi compa óscar coronado que nos hizo el paro ahí con el logo a mi compa sergio que nos hace el paro acá en las cámaras de vídeo y al dan y la producción el equipo no hombre cállate los ojos ahora sí este tenemos ahora de invitado a mi compa germán germán renuente le digo yo todavía renuente todavía no ahora soy germán vizcarra y de la agrupación grupo los del área ahorita ejecuto el bajo y segunda voz del grupo de donde sacaste la segunda voz pues no sé fíjate que empezamos la agrupación y empecé como que no había más no había más y me empecé a meter y después la gente por qué no te metes si no te pues me hicieron a huevo al cliente lo que pida exactamente oye germán este primero que nada y antes que todo gracias por aceptar y venir y continuar un rato este de dónde eres de dónde eres originario dónde naciste soy originario de culiacán sinaloa ahí naciste en culiacán de de la colonia o fraccionamiento loma linda en culiacán sinaloa y nacido y criado ahí hasta que me viene para acá toda tu familia son de ahí o llegaron de otro lado no o mi mamá mi mamá es de el del rosario sinaloa ok mi papá es de san ignacio o sea de la sierra y mi mamá de la costa y dice fueron ellos a estudiar mi abon maestro y mi papá contadores llegaron ahí en culiacán y dice ejerciar y qué pasó no 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 si fíjate que si fíjate todos mis hermanos bueno mis hermanos tengo dos hermanos carlos pues él es ingeniero era ingeniero ronomo mi hermana es maestra también falleció hace poco hace poco y lo conocí me tocó conocer si como no me acuerdo que andaban ahí juntos queriendo aprender también muy a tomar y me platicó de hecho que tú eras en la calle fresa del de ahí de los hermanos pues la oveja negra si que no que no te gustaba andar con tenis de no no si 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 pues aquí no no bien cambiadito y todo el rollo no no si de este pues el único que no estudió bueno si estudié si estudié llegué trunca la carrera pero pero aquí andamos o carrera también si llegué a ingeniero industrial pero más fui como dos años dos años de esos dos años fui todo platicar así como el pepe voy a salir puro que reprobé a ti no entré de eso estaba viendo la entrevista está muy buena y este no pues no no me gustó más la música fíjate me gustó más es que desde morro desde morro empecé yo como a los 15 años la música y cuando bueno a mí para empezar no me gustaba tanto norteño me gustaba más el rock entonces yo empecé a iniciar un tipo de rol de maná de caifanes ese rollo y me entró el rollo de que un camarada me invitó a tocar y le dije pues sí pues en el rock no te pagaba nomás sirve por la cura mamá y me pagaron por el amor al arte y ese día por toque que me que me que me pagaron y dije yo pues el norteño está muy bonito dije yo y me jalé para allá y es hora que ahí que andamos o sea que te invitó a tocar norteño me invitaron a tocar norteño ah ok la primera me pagaron me pagaron y me gustó el norteño machín fíjate no te gustó la liqui la liqui la liqui por el norteño hola a ver si aquí andamos pero el gusto por la música de dónde viene de este pues yo inicié fíjate que yo aprendí solo no 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 fui en una escuela ninguna escuela fui de para aprender música ni nada porque de hecho carlos mi hermano él en la secundaria le iban a dar clases de guitarra mi mamá le compró una guitarra pero nunca aprendió pues nada más unos dos tres tonitos y la arrumbaron y yo fui agarrando esa guitarra en la casa pero como siempre fui yo el de la familia que mi mamá nos pagaba que por ejemplo un curso de karate y no le ponía ganas pues nunca como que ya dijo mi mamá ya no te voy a meter nada porque la neta no 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 puro gasto y me vio a mí que estaba agarrando la guitarra pero me veían así al rato la va a dejar tirada y así solo solo y recuerdo que mi papá me dio un cancionero y en ese cancionero venía cómo poner los dedos entonces yo los ponía y ya daba que los tonos y curiosamente yo me sentaba afuera en la banqueta en la casa y pasaba un de los chirrines con un tololoche un señor y me dice el amigo me dice pasó bien de separado conmigo me dice oye dice estás tocando la guitarra bien desafinada y ya me empezó a decir no pues hijo yo toco así pero no sé qué tonos son y él me empezó a decir hey este primera segunda y tercera y los tonos y ahí poco a poco le fui agarrando el rollo y a usted que le importa la guitarra oye pero pero digo el gusto de la música algún familiar más que era músico sí de este no los conozco no los no los conocí así directamente o sea sí sí sé que son músicos por parte de mi mamá de este son banderos de banda y dice mi mamá que por ahí pues también tengo tíos que tocan trabajan bueno un tío que trabaja en dice algo así que es musicólogo algo así que él hacía los anuncios la música o la de las novelas hacen los sonidos esos y pero no lo conozco pues lo conozco así de qué onda y nada más pues nunca nunca me tocó pero según dicen que por ahí viene pues quién sabe y a qué escuela fuiste en culiacán en culiacán para que sepan pues yo no conozco pero pues para la raza no no pues estudié pues primaria y secundaria fuiste fuiste porque no estudiaste fui no fíjate que si eres bien aplicado en la primaria y pues hiciste carrera bueno llegaste pues no no sí pero si si eres ya que llega ahí ya que llega porque ya la libró o le pagó bueno los profesores no fíjate que sí fui aplicado pero ya cuando entra uno en la pubertad de la secundaria que ya te va te da el gusto por el desmadre pues y eso fue lo que pasó conmigo estudié pues estudié ahí cerca de la casa de la primaria y secundaria que es la eti 72 y la primaria no me acuerdo cómo se llama la neta no me acuerdo sin nombre pero está enseguida ahí de la eti 72 y la preparatoria y la preparatoria si fue a varios fíjate tengo esa fortuna te corrían o qué no fíjate que reprobaba y me corrían aparte primero entré en el cobayes 27 creo que era 27 porque supuestamente no había quedado en otra escuela que era la yendo donde yo quería ir y este y entré y él se entra como dos semanas antes ok y entré a esa escuela y me dijeron hey ya te están anunciando acá en la lista entonces me salí de esa y me fui a la otra escuela y de ahí estuve en la yendo ahí en la mañana primer año segundo año ah no el primer año de la tarde el segundo año de la mañana y de ahí de este pues quise repetirlo otra vez porque me gustó la prepa pues y la repetí otra vez y ya me metí al uníber ahí donde donde la terminé ahí oye ve el cobayes es son es son es como ¿cómo se dice? como ¿cómo? como preparatorio o como pero ¿por qué se llama cobayes? o sea es son son ¿cómo chingados se dice güey? como abreva una abrevación a otra palabra ¿o no? sí creo que sí pero no te la sabes igual en ese dato fíjate hay que buscarlo porque siempre se lo he escuchado mucho y hasta ahorita fíjate me dio por preguntar sí sí es como una derivación de los ¿cómo se llama la escuela? realmente no sé por qué pero órale pero ahí está y de ahí terminé el uníber fíjate esa mi mamá me metió de paga como diciendo hijo ya estudia cabrón o sea a huevo y se me metió y ahí terminé y de ahí me metí a la universidad que se llama de occidente de algo así no acuerda tampoco me acuerda no vale para los nombres soy malísimo la neta oye güey y de ahí fue y este ¿a los cuántos años decidiste brincar el charco para acá? fíjate que es algo un dato bien curioso porque mira yo siempre he venido para acá desde vacaciones vacaciones porque toda la familia de mi mamá vive acá la venga entonces sí sí venimos con visa desde que tengo uso de razón yo siempre he venido para acá porque todas las hermanas de mi mamá vienen acá en aire aquí en California vivían pero pues yo estaba morrido yo más bien fui más a aire y después me decían mucho mis primos vente a vivir para acá pero pues la vida acá realmente nunca me gustó nunca me gustó se me hacía muy como encerrado cambiar la idioma simplemente se te hace difícil es otro tipo de vida y después me casé pues me comí el arroz y me salió el monito pues entonces ya tuve que atorar en Culiacán sí y me tuve que atorar pues entonces fue cuando conocí ya lo que es trabajar y todo ese rollo trabajar de por obligación por obligación o no por gusto exactamente de que a huevo tienes que ir pues entonces entre ese ese rollo nació mi hijo y y me di las cosas apretadas y entonces un primo me dijo me endeudé con una tarjeta de crédito al modo pues no que uno quiere gastar y al rato para pagarla no podía pues tenía que estar al día y me dijo un primo curiosamente en verano vacaciones verano trabajas dos tres meses la pagas y ya te llevas una feria aparte ok o está bien y me vine y aquí estoy ya te apague la tarjeta porque todavía no me regresé ya no te regresaste nada ya no me regresé en que año te viniste me vine en el 2014 regresé en el 2015 eh en unas vacaciones de semana santa después me acuerdo que llegué ahí y me quedé como un mes y dije ya no me quiero regresar y como que mi mamá me dijo regresa tijo para que te traigas otro como corriendo mi mamá de ahí yo no me aguantaba y me vine y traje a mi esposa y a mi hijo la primera vez no la primera vez no porque venía supuestamente por unos meses y regresarme esa era la idea y después me regresé yo y al tiempo de regreso se fue ella supuestamente bien de vacaciones y ya nos regresamos si 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 y aquí andamos pero también con visa y todos ellos si también ella fíjate que algo muy curioso que ella es mi vecina pues siempre fue mi vecina y su mamá también estudió con mi mamá creo que son maestras las dos juntas y si ahí están nos conocimos no batallaron ni me nada cuando nacimos ya tenemos visa pues ya por nuestros papás la chingada si porque ellos venían por acá oye no 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 somos de billetes la gente que va a pensar dice un meme no me acuerdo cuando uno tiene balos se puede dar ciertos lujos no 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 éramos se podría decir clase media baja había para los frijoles pero pues teníamos la oportunidad esa de que nuestros papás estuvieran visa oye y cuando te viniste te viniste aquí a pues ahorita estamos aquí en los ángeles en los ángeles fíjate que nunca conocí los ángeles hasta que por la media agrupación yo me viene estuve trabajando pues ya dije la música porque yo antes de eso yo era músico allá en juliacán estoy con otras agrupaciones allá como que agrupaciones eran ahí ponle pausa ok vamos a retar me estoy brincando el rollo si vas a decir algo pues cuéntale cuéntale todo el chisme si a huevo pues estuve en varias agrupaciones que bueno una que es más conocida fue rebeldía pues estuve en alguna las demás si te digo pues ya ni existen ni están ok más chicos y estuve en otras agrupaciones empezando porque hay varios colegas músicos que aquí andan uno que otro también y de ahí pues ya me vine para acá para Estados Unidos porque de plano pues no digo que me casé y tuve que atorarle y me vine a trabajar y yo dije yo pues ya la música ya fue pasajero ahora si hay que trabajar pero me vine a ir a como es como un pueblito pueblito así que neva ocho meses y lo demás son como tipo de veras estaba bonito para allá pero como que la nieve no estás acostumbrado a ese rollo es otra vida y me vine y llegó el momento que me enfadeo me dio como tipo de presión de estar en ese pueblito de que aquí es todo lo que voy a hacer en mi vida ya no voy a hacer otro rollo y en eso no sé si conozcas a Charqui tú que toca con revuelo el cannabis que toca con revuelo el cannabis no la neta no Charqui si lo he escuchado a mentar pero no ah pues yo lo conocí a él muy bien y me mandó un mensaje oye güey dice en que parte de Estados Unidos estás tú no pues yo acá en aire me dice es que unos camaradas de ahí de Los Ángeles me dijo de Los Ángeles andan buscando un que toque bajo cesto o bajo pero yo para ese entonces ya tenía dos tres años que no había tocado ni agarrado ni un instrumento pues yo dejé todo pues totalmente y me entró esa inquietud dije no pues Simón dile que yo le entro no pero estás hasta arriba y se vas a tener que volar para acá no me vale más y yo empecé a volar y era un grupo que aquí quebraba de un baratío pues me salía más caro el vuelo si me salía más caro el vuelo pero yo lo que yo quería salir del pueblo allá pues si distraerte de irme a vivir a otro lado y regresaba a México pero ya no quería estar en ese pueblo ya estaba como en depresión y no me llevaba pues no era mi tipo de vida y me vine y me quedé con un mes busqué trabajo en Bakerfield vine a Bakerfield busqué trabajo ahí y vine con ese grupito pues trabajamos así nomás fue como que el pretexto de salirme allá y trabajaba en un sushi perdón trabajaba en un sushi ahí en el Panda Gordo hicieron un sushi ah porque trabajaste ahí si trabajé ahí con Carlos un camarada empecé a trabajar ahí y él conocía a Guayo y él preguntando que eres músico que si pues si soy músico oye pero tu conocías a Guayo no si ya conocía a Guayo si si ah y en eso me preguntó no pues igual como así que te comenté pues el más conocido grupo que toqué fue Rebeldía y ya me dijo ah poco si y un día me llevó a Guayo a los rebeldes me lo llevó ahí de sorpresa y los players llegaron y que onda wey que andas haciendo ahí y que onda y que onda se me saludaron bien oye entonces si era cierto que los conoces no pues si no tengo por qué echarte mentiras y ya me saludamos y así quedamos que andas haciendo aquí y a la semana llega mi compa pues Suchi de veras dicho no estás viendo para que vengo por Suchi y llegaron ahí llegaron ahí los plebes y estuvimos cotorreando ahí y a la siguiente semana fue cuando ya entré con pues otra agrupación que es más renuente porque llegó mi compa Julio ahí y ahí como 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 quien te habló o que pues yo creo ahí no supe bien como estuvo el rollo porque guacha llegó una semana antes llegaron los rebeldes ahí el Suchi y eso pues yo conocía a Guay pues a todos los plebes los conocía pues cuando estuve en rebeldía y ya me preguntaron y la siguiente semana llegó Julio también a comer ahí y fue me dijeron ay es cierto que tú tocas y que estás acá no pues si y ahí mismo me eché unas rolillas con ellos estuve tocando ahí con ellos y así quedó y después me quitó el número Julio y fue cuando me habló después para invitarme a la agrupación después me vine a vivir acá a Los Ángeles en Bakersfield ¿cuánto tiempo estuviste? no fue mucho como unos 5 o 6 meses cuando mucho y ya de ahí cuando cuando renuente fue cuando te viniste para acá y me vine para no de hecho entré a Renuente y todavía vivía allá pues y venía y venía todavía pues sí porque tenía mi esposa ahí y mis hijos y de este y me habló Julio un día de hecho con la agrupación que me vine algo bien curioso y me da vergüenza decirlo me acorrieron loco aparte que vine de Aira y llegué acá y a los 3-4 meses me acorrieron loco y eso por bueno no por bueno yo creo no es que entré en el Bajo Cesto un saludo a los camaradas también gracias por correr no este y entré a trabajar al Sushi pero el Sushi trabaja todos los días no había tiempo de ensayar ni nada yo creo que por eso se agüitaron y sí pero no me dio agüite porque yo realmente fue la agrupación como un pretexto para salirme para salirme de allá al pueblo donde yo vivía y en ese momento que me corrieron ese mismo día y ese mismo día me habló Julio y me dijo oiga dice que se nos quiere salir el del Bajo y dice ya está listo para trabajar le dije no pues oiga que sin trabajo sin nada que chula andaba en el Bajo andaba mi compa como se llama este gallo oh el Esteban no 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 andaba el Meño 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 si andaba con ellos y de este hecho vine yo y él todavía tocaba ahí con ellos pero Julio me invitó y me dijo como que Julio ya sabía que se iba a abrir me invitó y ahí estuvimos echándole la mano Julio también sí 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 oye y cuánto cuánto tiempo te aguantaste ahí con Julio con Julio duré como unos tres años yo creo siempre tres años tres años casi cuatro años sí 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 hasta que te corrió también hasta que me corrió también por bueno no no estuve tres tres como unos tres años ahí sí sí que le agradezco a mi compa Julio que me echó la mano ahí también para te sacó de la otra rancha también y fue como llegué aquí a Los Ángeles fíjate fíjate la historia tan llegaste para acá para este lado donde estás ahorita o no sí ahí siempre llegaste ahí sí sí primero llegué ahí en unos departamentos y ahorita ya ahí donde estoy viviendo ahí ¿Ontario qué es? es chino chino llegué ahí porque por Giovanni porque Giovanni ahí vivía no porque dijeron pues aquí fue porque Giovanni vivía y me consiguió los departamentos donde viví primero ahí y él me los consiguió porque también era un rollo aquí cuando yo llegué era como para rentarlo porque te pedían meses que trabajaras talones de cheque y todo ese rollo y pues no tenía nada pues iba llegando yo de nada era muy difícil tratar de conseguir pero ahí Giovanni me echó la mano ahí mi compa Giovanni y mi compa Raúl de Marijo Chau y también me hizo el paro y entramos sí sí me quedé ahí y ahí andamos oye y después de de Renuente ya es ahorita el grupo que sí sí la agrupación que se llama Grupo Los del Área donde estoy ahorita Grupo Los del Área y te trajiste no te quisiste ir solo ¿no? te trajiste a Cristian a mi compadre sí 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 ahí anda mi compadre pues no es que me diga querido sino que fue fue algo que no era la idea un complot un complot no era la idea pues pero sino que este al momento de nosotros salirnos de ahí de la agrupación con Julio este pues quisimos formar el proyecto de ese y le está yendo bien machina o sea tiene chamba pues sí no nos quejamos mucho trabajo desde que inició pues inició el proyecto no es que sí le sufrimos la neta sí le sufrimos machina la neta porque cuando hubo fue la salida de con mi compa Julio que no se dieron las cosas ahí se platicó todo el rollo platicamos con él y al siguiente día pues ya no teníamos chamba nos quedamos en chamba por tu culpa hijo de la chica no lo aconsejaste no sé o sea todo bien platicamos con él y todo bien todo bien pero todo bien pero todo bien no nos quedamos nos quedamos sin chamba y este pues realmente pues este tenemos un chingo de gastos y tú sabes que aquí el billete se te va a volar y le sufrimos un rato porque empecé fue como en octubre yo creo que octubre septiembre octubre nos salimos y en ese transcurso como en enero empezamos a trabajar nosotros los meses los meses jodidos diciembre no sí machina y la neta nada nada puro de que vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y no sé así y no sé así es que realmente no teníamos nada pues teníamos nomás el puro instrumento y las ganas y las ganas nomás no teníamos nada y cómo cómo consiguieron al resto de los muchachos de este cuando yo salí de este le pedí ayuda a mi compa Iván el que te la acompaña allí a Iván Chargato no mi compa Iván me echó machina mano se echó machina mano a él ya lo conocían sí ya lo conocían porque curiosamente él también era manager de Renovente fue manager junto con Eduardo de este tapetillo oh que la artista aquí pura artista Eduardo y de este que es Sin Music y se separaron pues también ellos y cada quien hizo su compañía y yo la conocía a él y es que realmente yo nomás no conocía más que Julio los del grupo y hay uno que otro pues ya te conocía a ti también y de este y nomás pues no conocía mucha gente y que dijiste no pues lo vamos a hablar a este que es el que más o menos le entienda sí sí pues la única la única que teníamos pues entonces y la neta pues bien camarada pues nos echó el machín la mano y bien agradecido la neta que es también dueño de la agrupación pues ahorita somos tres dueños y pues hasta ahorita es el que está pues sí 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 y no pues si le echó la mano vieja porque no paran de chambear a la veja no machín entonces él él cuando recién le dijimos oye compa pues este no tenemos chavo le dijimos no pues vengas a chambear acá este no nos formó el grupo nos formó el grupo de que él también tenía camaradas y ahí sabes que es unos morros y nos formó el grupo que de hecho esos morros ahorita no están con nosotros pues lo primero que estuvieron con nosotros ¿quiénes eran? era Walter mi compa Walter ¿eh? ¿mercado? Walter Mercado y después se fue a leer las cartas y eso ya ya no le gustó el rollo no Walter y otro camarada no me acuerdo cómo se llama se llamaba este se me va el rollo porque le decíamos un apodo y se me fue el rollo no nos puedo decir aquí porque se me hace que se me agüite sí más todavía oye no mi compa un saludazo no me acuerdo de ese y después porque resulta que cuando recién quería iniciar el proyecto yo quería invitar a Clemente pues porque era el único baterista que yo conocía en la pina pero sí que está ahorita pero en ese momento andaba con Cheyo con el Cheyo no nos pelaba loco no nos pelaba y después ya fue cuando entró ¿y cómo lo convenciste? ¿cuánto lo ofreciste? no, no, no no fue feria sino que teníamos muchos cales empezó da cuenta que empezó en enero la agrupación fíjate no empezó en enero empezó el 31 de diciembre empezamos a trabajar año nuevo año nuevo y de ahí para adelante loco entre semana entre un chingo de días trabajando porque pues también cobramos baratón pues la neta como recién iniciamos iniciamos el proyecto de abajo no queriendo la tirar de precios entonces empezamos a trabajar un chingo y de este y estos gallos lo que teníamos antes de este como que decía que no no hay que trabajar tanto pues sino otros colambreados y queriendo sacar feria le damos más chino al chale y por eso así fue como entró Clemente y luego ¿quién más? ¿quién más? Albir el Albir el Albir se lo quitaste al Esteban al Albir no fíjate que fue un dato bien curioso porque este este gallo de mi compa Walter se enfermó le pegó fue cuando tuvo el COVID aparte iniciamos el proyecto y fue cuando pegó el COVID que salado iniciamos todo el rollo del proyecto y aparte con la pandemia en su mero apogeo y gracias a Dios nos benefició a nosotros o sea nos puede criticar mucha gente pero tocamos mucho adentro de las casas nos benefició mucho mucho jale no sé por qué tenemos bastante jale y después se enferma el de COVID y él dice que aparte ya había pláticas anteriores de que no podía trabajar tanto porque él estaba trabajando un trabajo normal dice búsquense otro chavalo y buscamos y Albir nos hacía el favor mientras una respuesta hasta que él dijo que no no iba a poder estar trabajando tanto con nosotros entonces ya entró Albir pero Albir ya se había salido con Esteban ya lo habían salido le ayudaron a salir sí oye y este y el Macario como cayó ahí mire Macario una vez estábamos ahí una carne esa y llegó el loco ahí no mentira no no resulta pues que Albir se fue para México porque él es de allá pues lo salieron también no mentira no mi compa Albir él tomó la decisión porque tiene la inquietud de irse a México pues tiene la inquietud porque tiene su niña y de este platicamos y tomó la decisión de irse pues entonces andamos así igual nos ayudaba uno nos ayudaba otro pero queríamos encontrar una persona que realmente se quedara pues que el 100% pues que le interesara el proyecto y en eso nos comentaron de Macario y le mandamos un mensaje y le interesó le interesó y le platicamos lo que es pues y le gustó el Roy y aquí andan con nosotros mi compa Macario que le dijiste mira wey aquí el 50% aquí vas a ganar el 10% por día wey no te va a faltar sean las horas que sean el 50% no no si miré si miré y pues también el Macario ya tenía rato ahí pues ayudándole aquí ayudándole allá la neta se me hace que que estuvo bien pues que se haya metido aquí porque pues se chamba y si si y la neta pues ahí con nosotros puro cotorreo neta puro cotorreo pura risa no nos estresamos tanto en en ponernos de mala no 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 si hay un problema tratamos de solucionarlo entre los cuatro y y de volada pues así un problema esto va a ser la solución lo platicamos y ya y además puro cotorreo si 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 la solución la solución pues correlo y ya correlo si no pues ya no quieres estar más vente no 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 jamás jamás hemos sido así pues realmente se ha dado desde que iniciamos el proyecto lo iniciamos de de muchas cosas por ejemplo de cosas que errores que tuviste anteriormente en el diferente pues ya vas agarrando el rollo y vas agarrando el rollo pues y como te digo es muy diferente trabajar aquí como se trabajaba en Culiacán es totalmente diferente también y iniciamos también el proyecto con con inquietudes de que poner luces poner escenario poner todo escenario de de darle al cliente decimos nosotros darle al cliente lo que está pagando por lo que paga que muchos aquí nunca 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 ponían nada es que aquí no se usa o sea la neta no se usa pues muy poco de hecho no sé cuánto tiempo tenga pero es muy poco de que ya varios grupos ya están empezando a meter más cositas pero antes es vámonos unos monitores y vámonos de hecho de hecho cuando oscuras oscuras no y la neta porque cuando recién recién llegué yo aquí yo traí otro chip de realmente el de ya de Culiacán allá ponen un desmadre todo el tiempo y entre más terrecio a chingón aunque sea una yardita sí un desmadre ponen traemos ese rollo porque somos de allá nosotros estamos acostumbrados a ese rollo y ahí me daba como ver qué rollo aquí o sea porque nosotros vivíamos en Culiacán antes y veíamos los grupos por ejemplo yo también yo seguía mucho escuelta por eso conozco a Macario porque desde el día lo seguía pues y conocía varios grupos así yo lo veía tocando como en un garage y que hagas una fiestecita mejor de ello pero llegué y decía todo el rollo es así así es lo que quiera sí ni una luz nada y fue cuando ya empezamos hey pues qué tal si le metemos este este rollo y nos funcionó y ya se armaron chido sí 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 poco a poco poco a poco oye güey foco a foco hace rato estábamos hablando de tu carnal lo conocimos y me platicó su historia como cómo se llamaba Talino Fernández o cómo se llamaba el pinche por ahora me dice cuéntame tu historia y yo estaba en mi corazón no sé qué chica no lo conocí mucho tiempo pero en el tiempo que lo conocí pues viene a toda madre y me platicó y todo el pedo él estaba enfermo ¿no? sí él tenía cáncer fíjate tenía cáncer pero era un cáncer muy raro no es un cáncer de que era tumor un tumor y un tumor muy raro pues de que lo tienes en la panza y le va creciendo y le crecía le sacan unos tumores así fíjate la panza entonces no lo podían como desterrar ese tumor porque hace que lo se quitaban en seis meses otra vez lo tenía así oh volvía otra vez volvía en seis meses entonces llegó el momento que ya pues ya no lo pueden superar porque no es una operación de una cortadita pues y entonces está ahí pero un vato viene a toda madre muy inteligente loco y de este y es como que como un padre para mí fíjate porque mi papá también falleció muy muy estaba muy joño cuando falleció mi papá y de este y él ¿él es el más grande? él es el más grande ¿te llevaba muchos años? no, tres años tres, tres pero pues siempre lo ves como alguien sí, sí porque aparte el apodo él de Culiacán le decían el tata él porque porque pues siempre muy serio pues siempre tratando de darte consejos y bien centrado loco aunque los camaradas que teníamos eran más locos que la chica en Carrillo pero loco sí, sí muy centrado sí, no pues te digo me platicó ahí así como de volada y pues sí tenía estudios tenía buenas chambas sí, sí no, sí le iba muy bien pero lamentablemente le pegó ese rollo de hecho mi hermano fíjate la bendición de él que hasta el último día de su que estuvo vivo le pagó la compañía pues lo estuvieron pagando a él sí, me platicó también de eso sí, sí el patrón de allá sí, sí de allá le estaba apoyando de hecho también me platicó que se vino para acá porque allá ya lo habían desahuciado sí fíjate de lo trucha que era loco él siempre investigando pues siempre investigando y encontró ese doctor que él decía pues que que él iba a hacer el doctor fue claro con él dice vente para acá dice yo te voy a hacer todos tus estudios gratis totalmente pero él decía mi hermano voy a hacer yo un ratón de laboratorio para tú sabes que el que encuentra la cura pues sí me entiendes entonces el doctor quiso con él para se experimentar creo que hay 100 casos en el mundo con esa enfermedad o ha habido 100 casos en el mundo con esa enfermedad sí entonces tú sí es una cosa rara sí es raro y cuánto tiempo cuánto tiempo duró después de que allá lo habían desahuciado que se vino para acá o sea cuánto tiempo más duró tres años tres años tres años tres años maduró loco desde lo desahuciaron feo pues sí pues imagínate el joven morro pues también y desde con hijos también y él le echó ganas él siempre esperando dice pues ahorita el mundo está está muy avanzado dice puede encontrar la cura pero por mí no va a quedar sí sí le echó ganas le echó ganas hasta el último momento es una enfermedad muy difícil y muy cansada tanto para los familiares como para él sí bastante pues bastante desgastante y ya llega el momento que tú dices que se te mete el chip en la cabeza a los familiares por ejemplo como yo de que prefieres verlo que ya no esté a que esté sufriendo porque los últimos días son muy feos son muy feos y es lo que es quimioterapia o los experimentos que hacían con él pues son muy dolorosos pues tienen que ser muy fuertes porque pues la pincel su hermandad está fuerte entonces sí 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 le sufrió mucho el loco pero pues Dios sabe por qué eso es la cosa yo sé a los cuantos años falleció él tenía 33 o 32 no mames está morro loco se veía viejo o sea que lo hubiera se veía bien grande pero por eso lo hacían el tata pero estaba bien morro yo la neta yo la neta sí pensé que esa estaba más más grande pues sí no no era está bien morro está morro está morro no seas mamor sí es morro loco y siempre le echó más chinganas pues siempre bien centrado y hasta el último día de su vida fue muy no fue de que de tristeza ese rollo sí se aguitaba pues en su momento imagínate pero él demostrando otro rollo aunque él sabía él se dirigía a la gente con los doctores pues no se le ocultó nada pues ni él quiso que se le ocultara él directamente hablaba con el doctor él sabía con qué se podía curar bueno con cómo funcionaba investigó tanto su cáncer que él mismo sabía qué era su cáncer o sea llegaba con los doctores y no me pongas esto pues ayúdalo a los doctores tenía familia dices no sí también ¿cuántos hijos tenía? tenía tiene pues ahorita están dos niños y la mujer y su esposa ¿ellos se quedaron ya aquí? sí aquí están ellos aquí están ellos sí yo les digo que no me gustaría que se fueran para allá porque la calidad de vida ahorita ya sin su papá allá en México y ahorita como están las cosas también cabrón sí me platicó también te digo el Carlos dice no mi carnal sí me echó la mano machina sí sí da cuenta que yo cuando fíjate que yo cuando entré por eso fue muy difícil la salida mía de renuente fíjate te lo platico aquí sentías porque era presión bastante presión en ese aspecto porque guacho yo ayudaba mucho a mi hermano porque él vivía en San Francisco San Francisco entonces él de cierta manera también decía mi hermano tiene que es como si a mí me pasa algo pues a quien le voy a pedir ayuda pues a mí y era de que lógicamente entonces para mí era muy difícil salirme de esa agrupación hasta que un día me dijo oye güey sabes que no te preocupes por mí güey dice tú entra donde le tengas entrar güey y si no te animas no vas a hacer nunca nada entonces me animé y fue cuando hice el proyecto este el proyecto este y aquí andamos fue una bendición también entonces cuando recién inició el proyecto a los meses fue cuando falleció mi hermano fue un proceso bien cabrón falleció mi hermano en mi casa o ahí falleció si en mi casa porque da cuenta que yo me lo traje para acá él me dijo él sabía que ya era el último tratamiento que él podía resistir entonces se vino para acá a mi le dije sabes que pues vente aquí a la casa para no pagar la casa que él tenía allá y vente estamos todos juntos a mi casa y si lo que hacen cuando ya tienes el cáncer el último te instalan como un hospital en tu casa te ponen la cama en el hospital te ponen esa margepita el oxígeno te arman todo el cuarto del hospital en tu casa y te llegan de enfermeros hay un pinche nombre se me olvidó también pero hay un pinche nombre yo lo supe porque mi abuelo así lo hicieron yo pues ya que chingado vas a ver nunca se me había muerto alguien así cerca y fue cuando supe porque a mi abuelo también lo tenía en el hospital le dijeron pues es que ya la neta ya no hay nada que hacer entonces mejor llévenselo a su casa y déjanlo vivir los últimos días ya como el quiera exactamente ya lo dejan ser pues igual llegan fíjate que estoy curioso y bien fuerte el rollo ese que vivimos ahí en la casa porque es muy difícil para empezar por ver a su esposa a sus hijos todo ese rollo porque ya te están diciendo ya lo vas a ver morir exactamente te dijo algo ¿te dijo algo a ti antes como despidiéndose o algo así o fueron varias veces fíjate varias veces yo lo tuve en mi casa y fueron varias veces que nos despedimos pero yo no daba mis brazos torcer jamás pasó por mi cabeza que él iba a ofrecer a mí me decían las cosas pero decía no no algo va a salir algo va a salir y de este fueron varias veces que a él lo desahuciaron a él le dieron un año la última vez que fuimos al doctor le dieron un año le dieron un año y la enfermera me dijo ya está muy mal tres meses pero ese año cuando le dijeron desde que ya un año es porque ya no ya no había nada que hacer ya no o sea que el último tratamiento él se debilitó mucho ok si le metían tratamientos ahí moría si lo operaban ahí moría ya no resistía ya no resistía su cuerpo ya no tenía no tenía vitamina o sea estaba muy débil demasiado débil no tenía glóbulos blancos o glóbulos rojos no sé como desconozco que no están completos entonces era muy difícil ya no se podía hacer nada pues por ningún lado si también lo vitaminaban el tumor crecía más o sea no podías hacer nada entonces estaba muy cabrón falleció porque te lo digo aquí porque ya el tumor abrazó lo que son los hígados los riñones abrazó todo eso entonces ya no podían y le apretó todo entonces fue cuando él falleció pero digo que fue algo muy difícil porque cayó tres veces al hospital te voy a contar una y que se me hace graciosa todavía porque él también se rió mucho me dice mi carnal dice pues ya tengo mucho dolor pídeme una gomita de marihuana pero pídeme bien fuerte porque ya no quiero sentir dolor si mole donde conseguiría que en los ángeles pues no venden eso y le pedí una y le pedí una al vato le dije no hay una fuerte porque las pidió no si y ahí va y se la comió loco según para eso no hombre se puso bien loco llegó la enfermera con él y lo atendió y yo lo vi al carlo medio raro nosotros estábamos comiendo en la mesa y lo veía medio raro y se fue la enfermera y en cuanto cerró la puerta carnal ando bien loco te dije está bien fuerte eso y ya se lo llevaron fíjate cayó hasta el hospital ¿de eso? de eso cayó al hospital el loco y ya risa y risa pues era el último nos lo pasamos bien a toda madre y la segunda vez que cayó al hospital perdón de este ya ahí lo desahuciaron aquí ya no va a salir del hospital me dijeron y volvió a la casa y duró otros tres meses pero decían que ya no que ya no pues bueno es un cabrón fíjate güey yo la última vez que lo miré me tocó darle raíte ahí a tu casa güey iban tú y el Paco ¿no te acuerdas? íbamos que una chamba güey no sé qué chingados me lo llevé güey no me acuerdo qué era sí mon y pues en la noche me tocó darle me tocó darle raíte ahí al güey sí 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 y ahí carnal y qué te decía güey te brincaste hasta la verga güey ya se me olvidó cuando como cuando se despedía o algo así pues una vez la primera vez que me despedí de mi hermano bueno no me despedí él se despedió de mí de este fue cuando caí al hospital se lo llevaron al hospital y de este me avisó mi mamá y me dije pues me lo está bien yo estaba trabajando tocando y es lo que siempre me decía pues tú vete a trabajar me decía tú vete a trabajar no déjate chambear aprovecha el momento ahorita está en su momento se agarra pues vete a trabajar que te valga mal lo que me esté pasando a mí siempre han diciéndome lo mismo y me habló mi carnal saliendo de trabajar la había despertado porque ya se había no sé qué le había pasado a él estaba dormido no lo pudieron levantar y al primero que le habla fue a mí yo iba para de una tocada y voy a ir a otra tocada y me dijo en el hospital por mi llamada que crees y yo sorprendido pues en shock que onda porque no quería que fuera a despertar yo pensé lo peor con esa llamada y ella me dijo que crees vi la luz como pero seriamente yo iba en el camino en el carro yo solo iba me acuerdo y vi la luz como si pero no quise ir ya sé lo que se siente esa madre se siente bien raro hice una experiencia bien rara pero él ya no como lo tenían tan sedado y decía no pues estaba pero hablándome bien me buen rollo no quise ir me va a quedar un tiempo más y yo imagínate quería regresar a mi casa cumplir mi trabajo y llegué y al siguiente día lo llevaron a la casa y había ya recuperado pero el doctor dijo que no iba a salir de ahí que ya ya esperamos lo peor y regresó mi hermano y duró otro ratito tres meses más duró o un mes perdón un miento un mes oye cuando andabas chambeando tú traías esa madre en la cabeza de huevo yo traía un chingo de problemas o sea de problemas de un chingo de cosas en mi cabeza fue cuando trabajaba con Julio traía muchos rollos también ahí en la agrupación vivía muy estresado no podía concentrar en muchas cosas por ese rollo mi hermano está cabrón tienes como que es impotencia yo creo que se puede llamar eso no puedes hacer nada fue una etapa de mi vida te lo puedo decir que fue muy dura muy dura y bien cabrón no se lo desea a nadie está bien cabrón está bien cabrón y dices tú son cosas que no se desea a nadie ni que no quisiera volver a repetir tu mamá vive todavía sí en México no quizás también ah está contigo también sí quizás a ella le tocó estar también sí sí todos sí todos estuvimos aquí todos estuvimos ahí hasta el último día con él y ya no se quiso regresar tampoco mi mamá mi mamá puede ir bueno también tiene visa va y viene pero ya no se quiso como quedar allá porque también con la depresión falleció mi papá se quedó sola ella también ahora le pasó lo de mi hermano entonces no queremos dejarla sola no está la chingada está la chingada y ahorita ahorita pues ellos ahorita están rentando una casa y ya ya se ven más tranquilos con el paso del tiempo todo va a hacer no sé no se supera pero lo vas asimilando vas aprendiendo a vivir de diferentes maneras y ahí estamos pues y los morrillos pues se da cuenta que yo soy su papá pues la cabrona les pego sus regañajas también a la cabrona pero sí eso me encargó eso siempre me lo encargó mi hermano siempre lo único que te pido güey es que cuides a mis hijos como si fueran tuyos pues igual se hay que regañarlo o mano dura por favor que no se te escarrilen cabrón siempre en cada plática yo siempre le decía pues para qué y yo a veces me arrepiento de eso pero no estás pensando en eso no estás pensando no va a pasar nada pero no me digas esas cosas siempre le dije eso pero a la vez también uno por no dejarlo pues no puedes hacerte fuerte hacerte fuerte pero está muy cabrón hijo de su chingada está de la madre ese pedo son cosas que pasan no güey todavía está bien morro güey sí está bien morro y el cáncer por qué fue no supiste no o sea que ese cáncer ese cáncer que él tiene o sale es un tumor que sale en el cerebro cuando los niños cumplen 3 años o se desarrolla a los 30 años a los 30 años de tu vida te empieza a crecer aquí o sea siempre el de que él nació ya lo traía es un tumor que es una enfermedad que ya lo trae se desarrolla a los 3 años en el cerebro o se desarrolla a los 30 años aquí en la panza es una capa ¿30 años cuando cuando si a los puros 30 años o entonces fue como sí él de repente de repente me acuerdo que una vez yo estaba trabajando aquí en el 2014 fíjate estaba trabajando aquí en Aérejo y me dijo eh güey se andó como que la panza eh güey pues a ver tomaste machinca porque era el trabajo fíjate el trabajo que iba a tomar que tenía el trabajo él se dedicaba a tomar a pistear con los clientes y le pagaba la banda a la empresa a socializar con los clientes y me iban a tomar y duró años un ratito ahí después eh güey se traía un panzón loco me dijo ya he tomado esto tomado esto y no se me baja y yo creo que estoy estreñido y creo que estoy estreñido y no y pues al último fue el proceso ese y fue cuando le dijeron que era el tumor jala que era buen hombre loco si 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 culero y ya este pues ya que tendrá mi hermano ya un año y medio mas o menos si pero pues reciente reciente pero uno aprende te pasan cosas y vas aprendiendo como a sobrevivar las cosas si si sobrevivar las cosas y si no te miento si me pegó muy duro todo ese rollo fue un fue un año bien gacho aparte de que ya cansados también de años atrás pues también de la enfermedad de él hijo de su pinche traumático pero pues ahorita si se anda yendo bien mas toda madre la neta si no me quejo no me quejo no va bien esta madre la neta no falta el trabajo la neta que es lo conejo conejo ya con que no te chinga el COVID porque no esta madre que chingón y este me sabía más o menos ahí algo pero esa madre de la edad me dejó tal si 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 fíjate bueno mas chico que yo 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 tengo 34 como verga no se puede saber tenemos 34 ahorita 34 no pues yo creo que es de tu edad entonces ah bueno es de mi edad es de tu edad es de tu edad de que año eres tú del 87 ah no entonces eres un poquito más grande que tú del 86 pero finales si octubre ah no pues un año exactamente si también eres octubre o pues un año mayor que tú mierga no mames si 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 ay que cosas de la vida que cosas de la vida pero es parte del show o sea él siempre le echó muchas ganas el loco y lo que siempre yo digo en todas partes pues es mi ángel pues igual igual en esta agrupación nos ha pasado bien gacho muchas cosas fíjate que empezamos el proyecto también de este no sé si lo tengo que decir yo no me toque a mí también mi compadre fíjate ahora con el COVID sus papás no supiste también que perdí su papá no no cristian también perdí su papá a los dos fíjate de una no tenés que invitar si 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 cuente mentira cuente mentira perdí el loco si si también pero pues es parte que hice uno como me dijo un tío una vez cuando mi papá dice no perdimos a alguien sino que ganamos unos ángeles si si es lo que queda decir oye que sigue en lo musical que pedo echarle chingazos más echarle chingazos mira tenemos este muchas cosas gracias a Dios mucho trabajo pero queremos estamos grabando ahorita tenemos muchos videos en puerta que sacar ya están grabados han salido unos recientes recientes hoy se estrenó uno con aficiones hoy es 26 con aficiones con aficiones se estrenó ahorita hace ratito el video es un papurrí y se van a estrenar más videos y este año queremos grabarle más a la gente queremos también unas sorpresas que tenemos que darle más contenido de la vida personal de uno también como hacer unos vlogs si si a la gente le interesa ver como esto que hay detrás de la música y queremos darle un poquito de eso también el chiste es que siga que siga para adelante si avanzando el pedo y chamba más que nada porque pues ya ves que aquí tienes que chambiarle a abuelita no 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 la renta no te espera y más cumpleo uno no está muy ¿cuántos tienes tú? yo tengo ahorita tres que yo sepa oye wey oye wey y este a tu esposa ya eras músico cuando te casaste si oye ya te conoció así no pues ya me conoces toda la vida oh pues era tu vecino aparte me conoces mi ex ex obvio si todo el rollo oye te conoces cuando andabas de drogadicta oye wey eso lo tenia que decir oye wey y este como se la han llevado wey con tú siendo músico pues y andando para allá y para acá y así de la chingada loco como en todo pues todos batallamos yo no soy músico pero pues ando de ahí pues en ningún rollo se podría decir pero no si tú sabes tú sabes que es un rollo de batallar casi todos los días de quien quien te habla y que no se que y pues uno es serio uno es serio y respeta todo pero ¿cuánto tienes ya casado? fíjate que no sé wey no tengo el de 2014 casado 15, 16, 17, 18 ya tengo rato si el 14 estoy casado ya tengo rato no pero pues lo bueno que ahí está pues a tira y tirón a la tira y tirón ahí andamos peleando todos los días pero ahí andamos si si ya tres tres niños tengo desde dos dos varones y una niña no pues ya ya con eso ya conejo ya no no hombre tan caros los plebes y aparte los dos plebes que tengo con mi hermano pues también son mis hijos también los cabrón si wey su pinche madre no porque toda madre pinche hermano este ya nos contaste un poco más de ahí de trayectoria hambrística si si y pues a toda madre wey muchas gracias no 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 la orden ya sabe por venir y darnos un poco de tiempo aquí y que aceptaste wey porque hace rato te estaba diciendo atrás de cámara ya me he topado ya me he topado no no claro 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 la neta te felicito porque veo que tienes una producción chingona pues ahí andamos unos 20 plebes nos tratamos paseí por el jondipo wey que te vamos a chambear y grabar video vámonos no si el lonche y 20 dólares yo dije no pues a lo mejor va a estar un teléfono ahí ya grabando nos vamos avanzando nos vamos avanzando pues de eso se trata que chingón que chingón son como 20 plebes ahí vamos echándole ganas muchas gracias muchas gracias machín y pues ahí estamos la orden ya sabe ahora pues dale estamos cortale mi chavo no 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 no